Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. ¡Habá mí de a ti! Si conocieras el poder del reverso tenebroso, hoy cuando te dijo lo que le pasó a tu padre, no le dijo lo suficiente. Dijo que tú me mataste. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos, ¿sabes que es verdad? ¡No! 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 ¡Gracias!